Estrategia de reina, Miss Grant, Dominica Republic, 2023. Carsey Marte, ¡guau! Con 21 años, 1,83 y estudiante de biología, y mucho más, por supuesto, ella está dispuesta a coronarse en Vietnam. Sus grandes estrategias es su gran experiencia en el mundo de los certámenes, ya que ella fue primera finalista de Latinoamericana USA 2022. Ya que ella nació en la capital de su país, Santo Domingo, pero radica en Estados Unidos. Nuestra querida Marte es una gran modelo profesional nacional e internacional de pasarelas con grandes diseñadores exclusivos, como también de fotografía. Y ella también domina dos cosas, los micrófonos y el inglés. Ella se prepara enfocada y concentrada en su preparación para esa gran noche. Cuidando su cuerpo naturalmente, clases de pasarela, etiqueta, expresión verbal, expresión escénica, dominando sus movimientos, dominando sus miradas, tratando de llevar todo a la perfección para posicionar a República Dominicana como una de las favoritas. Ella, por supuesto, que va de la mano con el trabajo social. Ella se preocupa mucho por el cuidado de nuestro planeta Tierra. Y ella nos invita a dar pasos pequeños como reciclar, evitar contaminación de basura y contaminar las playas. Y ella dice, levanta tu voz contra cualquier acto que contamine nuestro planeta. Recuerda que lo más pequeño puede hacer la diferencia. No menos importante, ella lucha por la igualdad de género y, por supuesto, la lucha en contra de la violencia hacia la mujer. República Dominicana, aquí está su poderosa representante. Denme esas banderas, denme todo ese ánimo de energía positiva para nuestra queridísima reina. Y te recuerdo, yo soy Ariadna Muro, coach de reinas, y te preparo para obtener tu corona o convertirte en una modelo profesional. Marte, sigue inspirando y vamos por la corona.